A visitar la provincia fuimos recibidos por el gobernador, electo, muy amablemente. Conocer un poco el modelo de deportes, yo soy vicepresidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y bueno, estoy muy interesado y enfoco muchas de mis energías a desarrollar ideas, propuestas en términos legislativos y también en términos políticos para potenciar algo que para mí es esencial en el desarrollo de una sociedad que es el deporte y la actividad deportiva. ¿El deporte amateur es una necesidad muy grande de la población? En realidad creo que el deporte hay que potenciarlo en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos. Hablamos del deporte amateur, por supuesto, hablamos del deporte profesional, del alto rendimiento, del deporte olímpico, el deporte en los barrios, creo que el deporte es fundamental para que lo realicen todos los sectores de la sociedad y todas las edades. Creo que desde esa concepción y entendiendo al deporte como una política de Estado tenemos que trabajar. Por eso, más allá de las dificultades que ha tenido la Nación, creo que imitando modelos de deporte como el de Misiones, como el de San Juan, como el de Chaco, como el de Santiago del Estero, podemos llevar a una realización en el plano nacional de estas características. ¿En el plano estrictamente político, sus expectativas por la asunción de Alberto Fernández? Bueno, más allá de la alegría de poder cambiar el rumbo económico del país y la expectativa que hay en la sociedad y la esperanza, sabemos que es una situación difícil, sabemos que no podemos quedarnos en propuestas y en promesas, sino que tenemos que trabajar arduamente para cambiar el rumbo que ha tomado la Argentina en estos últimos 4 años. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia, han cerrado pymes, es fundamental recuperar el consumo y para eso hay que implementar una serie de medidas y creo que los gobernadores van a ser un pilar fundamental para que se apoye el Presidente de la Nación. ¿La sociedad por ahí espera soluciones mágicas o rápidas? ¿Eso va a ocurrir? No, no, lo ha dicho el Presidente electo, no somos magos, tenemos una gran responsabilidad, nos creemos capaces de poder modificar la realidad de los argentinos, por eso fuimos con el frente de todos y disputamos una elección que la ganamos por una mayoría bastante amplia, pero bueno, tenemos un desafío que es cambiar el rumbo de la Argentina, no es fácil, no nos dejan las cosas fáciles, una Argentina súper endeudada, con fuentes de trabajo que se han destruido a lo largo de estos 4 años, como dije antes, con pobreza que aumentó, con indigencia que también aumentó. Va a ser difícil poner en movimiento el aparato productivo, pero vamos a poner mucho énfasis y creo en que el Presidente electo va a poner mucho énfasis a partir del 10 de diciembre de este año. ¿Alberto Fernández va a tener 100 días de luna y miel? Me parece que condicionar un mandato, condicionar una gestión desde este tipo de comentarios no es prudente, no es responsable y prefiero apostar a que vamos a tener todos, porque no solamente depende de un Presidente, sino depende de todos los que tienen algún tipo de cargo representativo institucional, sacar adelante a la Argentina. Depende de la sociedad fundamentalmente, de los dirigentes que la sepan conducir, pero también de los dirigentes de las provincias, de los municipios, que son los que están en contacto con la realidad de una manera más próxima. Por lo tanto, creo que ese tipo de comentarios no suman a un periodo difícil que todos tenemos que entender que es un periodo difícil de la Argentina. En el sector gremial, ¿cuál va a ser la actitud del gremialismo con este nuevo gobierno? Bueno, creo que también esto le cabe al gremialismo, entender la situación, la difícil situación, pero también creo que los dirigentes políticos y la sociedad tienen que entender que durante estos años han perdido mucho los trabajadores, casi un 20% de poder adquisitivo del salario. No solamente se limita a eso la pérdida de los trabajadores, sino que también se han perdido muchísimos puestos de trabajo y se ha deteriorado de manera enorme la calidad del trabajo en la Argentina. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que de estos cuatro años de gestión de Cambiemos, tres fueron deteriorando el poder adquisitivo del salario, la expectativa que hay en los trabajadores es recuperar por lo menos parte de lo que se perdió. Entonces, por un lado hay que entender y hay que trabajar con prudencia desde el lado sindical, desde el lado de la representación de los trabajadores, pero por el otro lado también hay que entender que hay una necesidad muy grande que durante estos cuatro años se ha perdido mucho y que en algún momento se espera recuperar. ¿Bajar la inflación y reactivar el consumo? Bajar la inflación y reactivar el consumo. Parece fácil decirlo, pero es difícil realizarlo. De hecho, creo que es un gran desafío y creo que tenemos la capacidad y tenemos un presidente que va a tener las energías y el diálogo necesario para llevarlo adelante.